hola mi gente hoy día vamos a venir con un nuevo vídeo y como era hoy día nos despertamos con una actualización pero también vamos a decirle algo importante que el tío rockstar no ha dado el día de hoy no está dando un objeto gratis porque muchas personas a ver muchas personas lo van a tener y muchas personas también no lo van a tener porque antes de eso vamos a irnos a lo que es tienda de objetos y vamos a poner aquí en apoyo un creador da pierre código a pierre todo mayúscula y le damos a aceptar mi gente si no te sale vas todo bajo la tienda y te va a salir lo que es para apoyar a lo que es el canal con el código da pierre y bueno vamos por el vídeo como les dije el día de hoy no ha despertado una actualización injusto veremos venimos a esta parte eliminación de la pantalla de selección del modo de juego debido a la eliminación de la pantalla de selección del modo de juego ahora reiniciarás directamente a la sala listo para unirte a la fiesta y explorar forma de bueno esto se refiere a lo del salvar al mundo yo sé que muchas personas lo tienen y muchas personas también no lo tienen pero vamos a tener el ingreso directamente ya no es necesario ya no es necesario que nos cambiemos en esta parte venir aquí ajustes íbamos a cambiar el directe 11 lo poníamos aquí voy a poner aquí lo que es el modo rendimiento voy a reiniciar el juego para que ustedes vean que no es necesario ya ponernos en el modo de juego con la actualización ya no vamos a tener los modos de juegos activos y vamos a venirnos aquí a lo que es cambiar y aquí dice salvar al mundo vamos a darle jugar miren que mi modo de rendimiento está en directe 11 para poder iniciar directo antes teníamos que ponernos de normal escoger el modo de juego pero ahora sí con la actualización ya podemos ingresar directamente y no van a dar un regalito y este sería el regalo que nos daría el tío rockstar por ingresar por esta parte yo sé que muchas personas tienen salamundo y muchas personas tampoco no lo tiene y este sería el regalito que nos está dando el tío rockstar por ingresar por que ingresar por ingresar por sus objetos que no es poca cosa pero nos sirve a gentes nos sirve un like y una suscripción nos ayuda así trayendo más contenidos suscribanse para más noticias gente nos vemos